Ya no me digas que el tiempo que ha pasado no te vienes Llevo la tumba de mi cabeza, no te olvides cada beso que te perdí Ya no me digas que el tiempo que ha pasado no regresas Que borre tu hombre de mi cabeza, no te olvides cada beso que te perdí Ya no me digas que borre tu sonrisa de mi vida No olvides aquellas citas escondidas, de aquel amanecer junto a tu piel Ya no me digas que solo un rato, una noche en tu vida que no te ha rendido Que nunca lo olvidas pero que no puede pasar otra vez Ya no me digas que olvide tu aliento, si me estoy muriendo cuando va a fumar Tus ojos no mienten y tiemblan tu cuerpo cuando hablas de mí No me digas que solo un rato, si me estoy muriendo cuando va a fumar Hoy se te olvidan aquellas palabras de esta noche Decías que estabas confundida y que entre ni tú ya no habíamos Y negaste que en mí una vez que yo lo acepto Sabes que no hicimos lo correcto y a tus sueños sientes miedo del amor Pero no digas que aquella noche en tu vida que no hicimos lo correcto y a tus sueños sientes miedo del amor ¡Vamos! 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 ¡Universal! ¡Presentante! ¡Presentante! En este momento voy a pedirte de rodillas que regreses junto a mí. ¡Prepárate! ¡Estás a punto de recibir una descarga de todo su poder! ¡Ellos, el Campania! ¡Desde Montesquieu, Nueva York, México! ¡Ellos, el Camp, el Amor! ¡Éxito! ¡Desde Montesquieu! ¡Éxito! 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 ¡Éx Vamos a hablar con ustedes, el gigante de la música no teña, el poder no teña. El gigante de la música no teña, el poder no teña, el poder no teña.